¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¡Y bueno confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavi Y el día de hoy señores continuamos ya se bien Con lo que es el juego de Skyrim Que pues bueno, la verdad ahí mi buen amigo Y confitón Adrián Que por cierto le mando un super saludote Y un beso en su pinche nalga derecha Pues bueno, me había comentado Que cuando iba a volver a subir ya se había en Skyrim Y le había comentado que esta semana Íbamos a continuar con las aventuras De este grandioso juego Y pues aquí estamos Vamos a darle donde dice continuar señores Vamos a darle donde dice continuar Última partida guardada, sí Entonces vamos a comenzar desde donde nos quedamos ¿Vale? Y pues bueno, él me estaba comentando Que saliendo de esa cueva Fuera hablar ya se habían con personas Para que me dieran misiones Y que chalala, chalala Y que también, pues bueno Este juego ya tiene bastante que había salido Pero había sido una versión anterior Bueno, digamos así como que el 1, 2, 3 ¿No? Así por ahí así Y había sido otro Skyrim Entonces pues bueno Se supone que este fue Uno antes del último Que es el Skyrim 5 Y él me comentaba que supuestamente Hay un Skyrim 6 Pero bueno, la verdad es que no lo sé Yo nada más encontré este En fin Nos quedamos aquí señores Y continuamos Ya sea bien que nos habíamos encontrado A lo que eran las super arañas Nos habíamos encontrado A lo que eran las super arañas Perdonen que se vea un poco anaranjado Pero es que este gameplay No sé por qué no lo puedo Grabar con el OBS No lo detecta el OBS Entonces pues bueno Vale Vamos a esta zona de aquí La verdad es que No sé, güey Yo nunca he jugado este videojuego Nada más lo estuvimos probando Porque pues bueno Lo pudimos descargar Y ya saben que el link Se los voy a dejar En la descripción del video Para que puedan ir a la página oficial De donde yo lo descargué Vaya, ¿no? Entonces pues bueno Básicamente A ver aquí Dice coger, güey Farol Ok Agarramos el farol, güey Coger Ah, perdón, güey Perdón Le estoy apretando la R, güey Sorry, sorry, sorry Me equivoqué, confín Me equivoqué Ok Dije ¡Ay, qué realista, güey! Guarda su espada Para poder agarrar No mames, güey Yelmo de hierro Vale Eh ¿Qué? ¡Nani! ¡Uy! Perdón, güey ¡Uy! Perdón, carnal Creo que pateé tu cuerpo Sin querer, hermano Discúlpame, güey Creo que pateé tu cuerpo Sin querer, güey Bueno Entonces vamos a continuar, señores Vamos por esta zona de acá ¡Uy! ¡Nani! Para usar la discreción No, no, no Quieto Quieto, carnal Quieto Quieto Tranquilo Tranquilo No pasa nada No has visto nada Tranquilo 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 Oh mames Se pone bien crazy, carnal Ok Ok, ok, ok Ok, dice que estoy oculto Ok A ver si es cierto ¡Oh! Dice que estoy oculto, güey What the fuck, man Ok Y eso está genial, eh Pinchoso Pero ¿será que lo podamos matar, güey? Igual y no pasa nada Supongo que vuelvo a respawnear En el mismo sitio, ¿no? Vale, 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 vale La verdad es que no lo sé, güey Me chingueso, madre Ay, era guante Ay No puedo correr ¿Es en serio? Vale Pues que se vea, perro Órale Wow Lo hemos matado, güey No mames Pero que fácil lo maté, güey No mames, güey Garras de oso Ok Igual eso lo podemos vender, ¿no? Y piel Oh, sobre todo podemos Valor 50, güey No mames Eso está genial, güey A huevo Pinche oso, güey Me la pellizcas, perro Qué fácil lo matamos, güey La verdad yo pensé Que se iba a poner más Pinche rejeo Este pedo, güey Pero pues ya vieron Que no, güey No puedo ir No puedo ir para acá, güey No podemos ir para allá Ok, a ver De hecho, ni siquiera puedo correr, güey Ah, sí, güey Corro con alt Ok Con el alt Corremos Muy bien Yo no sabía, güey No mames Esto qué chingados es, güey No es nada, vale Seguimos Ok, por cierto Corazón, dije, güey ¿Por qué lo escucho tan bajito? Perdónenme, confíes Perdónenme, güey Con razón decía, güey ¿Por qué los escucho tan bajito, güey? Pues es que no te Pusiste los headsets, chavito Vale Ahora sí ¿Qué pedo? ¿Y ese güey? Ah, Skyrim Pues igual Me debe haber equivocado De camino Pero bueno ¿Ok? Cualquier veneno Cualquier veneno aplicado A un arma equipada Se usará en el siguiente impacto, güey Oh ¿Y cómo aplico el veneno, güey? ¿Y cómo puedo aplicar Lo que es el veneno, señores? ¿Cómo podemos aplicar el veneno, güey? Si alguien me dice, güey Estaría súper genial, güey No mames ¿Y cómo podemos aplicar el veneno, güey? Hablar Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso Subiendo por el camino Estoy seguro de que ella te ayudaría Será mejor que nos separemos Buena suerte Completado liberación No habría sobrevivido ¿Habla con Gerdur? Ok Mapa, a ver En el mapamundi Los lugares que hayas descubierto Tienen íconos claros Mientras que los lugares De los que solo De los que solo hayas oído hablar Tendrán Íconos oscuros Puedes seleccionar cualquier lugar Que hayas descubierto Para viajar rápidamente A él Ok, vale Perfecto Ok Se supone que entonces Este fue el que nosotros Descubrimos Y esos son los Donde tengo que ir Supuestamente tengo que ir Hacia allá, wey, no Ubicación actual Oh, ah, no, wey A ver Fijar destino, wey Se supone que yo estoy aquí, no Y tengo que ir Hacia acá, wey, no Cámara, wey No que te ibas a largar, wey No que nos íbamos a separar, wey Será mejor que nos separemos Buena suerte Órale, pues Hoy no habría sobrevivido Vale, pues vamos a separarnos, carnal Tienes poco aguante Lo que puede impedirte correr O usar ataques de poder Bebe una poción Y espera A que se recupere Ok Vale, 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 vale Pues bueno Sinceramente, wey No sé dónde debemos ir, wey O sea, chinga Primero me estás diciendo Que nos separemos Y luego me dices Que siempre no Únete a la rebelión De los capas De la tormenta, wey Ok Ok, ok Bueno, pero es que No sé hacia dónde vamos, wey Sinceramente Ok Ok Vale O sea, quiero suponer Que vamos a ir ahí Entonces, ¿no? Ok Ok Vale Las piedras guardianas Nuevo descubrimiento Ah, ok Entonces, sí, wey Yo soy este de aquí, wey Y tenemos que ir hacia acá, wey Vale Adelante Míralo con tus propios ojos Ok Jaja Activar Lo que están bajo el signo del Magua Aprenderán las habilidades Mágicamente por ciento Más rápido Solo puedes tener la bendición De un signo A la vez Ok A ver, entonces Esto, ¿qué? 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 Activar la Piedra del Ladrón La Piedra del Mago La Piedra del Guerrero, wey Pues yo digo que igual La Piedra del Mago, ¿no, wey? Ok Pues si huele la magia Nos puede salvar una que otra vez, wey Entonces Pues bueno Ok Ok Y luego, ¿qué pedo? Ok Los que están bajo el signo del Mago Aprenderán las habilidades mágicas Solo puedes tener la bendición De un signo a la vez Y luego, ¿qué, wey? La magia del Mago Ha sido Del Mago añadido Ah Ok Vale Ya se añadió, wey Vale, 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 vale Ok, wey Bueno Es que la cámara no me deja ver, wey Vale, vale Ahí dice, wey Mira La Piedra del Ladrón Añadido A Piedra del Ladrón No sé qué madre, wey Vale, wey Supongo que ya le doy Aquí Tabulador, wey Aquí en las habilidades Deben de aparecer, ¿no? Destrucción, wey Ok Y luego, ¿qué pedo, wey? Ilusión Conjuración Se lanzan hechizos de destrucción De nivel principiante Por la mitad de magia Destrucción de principiante, wey Magia 100 de 100, wey Salud Me aguante Pues bueno La verdad es que no sé qué pedo Pero en fin, wey Ya tengo esos tres supuestamente, wey Vale, 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 vale Ok, supongo que vamos a ir hacia esa zona Esto no es territorio De los capas de la zona Si nos anticipamos a la superficie de este cielo Estaremos bien Ok, vale Y si me... Déjame hablar ¿Vale? Pues de por sí soy mudo, carnal Wey, ¿y qué pasa si me aviento al agua, wey? Me pregunto si me mataré ¡Cámara, wey! ¡Oh, qué, nani! ¡Oh, no mames! Piel de lobo, wey Pues perfecto Vale Y piel de lobo Vale, pues perfecto, wey ¡Cámara, wey! Que no tengo tu pinche tiempo, cabrón ¿Dónde están las pinches ruinas de... O sea, wey Pues si tú me dijiste, wey Que debería de ir contigo, wey Primero me estás diciendo Hay que separarnos Porque, pues, es que tú estás bien pendejo Y yo soy bien chingón Y ahora dices Me alegro que hayas venido conmigo Deberías venir conmigo No mames ¿Quién te entiende, wey? Peor que las mujeres, cabrón Ok ¿No sientes, wey? ¿No sientes que eres como medio lento, wey? ¿No mames? Cauce boscoso Nuevo descubrimiento, wey ¿Vale? Ok Ok ¡Ah, madre, wey! No mames, wey Eso de eso de ir todo lento, wey La neta no me late, wey Ok Vale, 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 vale Y luego, ¿qué pedo? Oh, ahí está, wey Ok Estoy bien Al menos ahora estoy Acabas de llegar a Cauce Boscoso Si buscas trabajo Si buscas trabajo, ve a ver a Jod al aserradero Ok, dice ¿Tienes provisiones para mí? ¿Qué puedes contarme sobre Cauce Boscoso? ¿Puedo comprar provisiones frescas en alguna parte? ¿Tienes provisiones para mí? ¿Qué puedes contarme? ¿Puedo comprar provisiones frescas en qué parte? ¿Y con suministros? Supongo que quieres decir armas y armaduras Álbor puede ayudarte Es nuestro herrero Ok Es mi herrero Hay quien piensa que también es mi pueblo Pero no es así El Jarn de Carrera Blanca es quien tiene las tierras y el pueblo Yo solo pago los impuestos Vale, ok Por supuesto Aquí tienes una llave de la casa Ok, dice que se añadió Si hay algo más que necesites, avísame ¿Qué ocurre? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Ok, dice Aguamiel de la destilería amielada Tengo dos, güey, vale Ok Amatista, güey Peso de valor, güey Ok, vale Hay que dejar algunas cosas Que por cierto también viene ahí Mi buen amigo ahí, el confi Adrián, güey Me había dicho que no llevara tantas cosas Y también yo lo pensé Yo también pensé Que no podía llevar muchas cosas, güey Porque pues obviamente, güey Luego ya me vuelvo más pesado Y pues bueno Obviamente me cuesta más trabajo Correr y esas cosas, ¿no? Valor 30 Collar de oro Cuña de queso Eidar, güey Vale Valor Restaura Restaura 1 punto de salud Ah, ok Vale, perfecto Una ganzúa Eso está genial Manzana roja Restaura 2 puntas de salud, güey El pan Que restaura salud Poción de curación Menor 3 Restaura 25 Ok, eso está genial, güey Ok Un tomate Un vino de alto Restaura 15 puntos de aguante El aguante se regenera Un 30% más lento A huevo, güey No mames Pinche alcohol Es bien pinche fuerte El alcohol El alcohol Lo es todo, señores Y una zanahoria Vale, perfecto Pues muchas gracias, mi reina ¿Qué ha ocurrido? ¿Y quién te acompaña? Necesito un masaje Con final feliz ¿Se puede? No es un camarada Pero sí un amigo Ok Le debo la vida Perdón, carnal Se me olvidó que estabas aquí presente No sabemos cuándo se enterarán Los imperiales De lo sucedido en Helgen Helgen ¿Ha ocurrido algo? Tienes razón Sígueme Espera Ven un momento Necesito tu ayuda ¿Qué ocurre, mujer? ¿Es bien esta otra vez borracho? Jod, ven aquí Ralo ¿Qué haces aquí? Vale Va con seguida Ok Pero no pueden correr O un pedo así No, bueno ¿Qué? No tenemos tiempo para juegos Ve a vigilar la carretera del sur Avísanos si ves que vienen soldados imperiales Ok Ok Mamá Quiero quedarme a hablar con el tío Ralo Haz caso a tu madre, chico Mírate Eres casi un hombre Antes de darte cuenta Serás tú el que esté combatiendo Justo Ok No te preocupes, tío Ralo No dejaré que esos soldados te encuentren Ok En el comercio de cauce boscoso Lucano dice que unos ladrones Irrumpieron en su tienda Lo extraño es que dice que prácticamente No se llevaron nada Ok Bueno, no me siento Me tengo que quedar aquí, cabrón Como si supieran exactamente Dónde estaríamos Eso fue hace dos días Nos detuvimos en Helgen esta mañana Y creí que aquello era el día Nos sacaron frente al tajo del verdugo Y empezaron a cortar cabezas Cobardes No os harán concederle a Ulfric Un juicio justo Traición por luchar por tu pueblo Entonces todo Skyrim Sabría la verdad Y entonces De la nada Un dragón atacó ¿Quieres decir un dragón? ¿Vivo? ¿Real? ¿Y tú qué pedo? Jejeje La verdad es que sí es cierto Bueno mame ¿Vale? ¿Si ellos somos los primeros En llegar a Cauce Boscoso? Por lo que yo sé Hoy no ha venido nadie Por la carretera del sur Bien Quizá podamos descansar Oye poner el peligro A tu camino ¿Vale? ¿Vale? Tú y tu acompañante Podéis quedaros aquí El tiempo que necesitéis ¿Vale? Ya me encargo yo De los imperiales Los amigos de Rallof Son amigos míos Con gusto te ayudaré De cualquier forma posible Pero necesito tu ayuda Necesitamos tu ayuda Va Va Cauce Boscoso está indefenso Tenemos que avisar Al Jarl Balgruf En Carrera Blanca Para que envíe Tantas tropas como pueda Si haces eso por mí Estaré en deuda contigo Va Gracias hermana Completado Habla con Gerdur Con el de Boscoso Habla con el Jarl De Carrera Blanca Me echen en falta Pero Escapó alguien más Consiguió un FIC No te preocupes Estoy seguro De que huyó Ok Y Ok Tenemos que ir hacia esta Dice habla Con el Yarkar Ok vale Perfecto Entonces Tenemos que ir Pasaremos a la casa Y ya sabes Tenemos que ir hacia allá Entonces no Vale Vale Pues Hay que ir hacia allá Porque supuestamente Wey Supuestamente Tenemos que ir Aquí a hablar Con el pinche Yark Fijar destino Wey Ok M1 wey Según mouse 1 Según aquí Viajar rápidamente A cruce No Ah ok 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 Vale 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 O sea Tenemos que ir a pata O sea No puedo marcar Ahí Ok vale Perfecto Oye wey Si vamos en dirección correcta Si wey Si vamos en dirección correcta Vale Pues bueno Tenemos que ir a esa zona Hablar con el ese wey Del Yark No se si ese wey No se si es ese wey Del Radolfo O no se como chingado Se llame Vaya a venir conmigo Pero pues bueno Wow 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 Ok 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 Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Wey Sinceramente Vale Ay se ve bien pinche mamón Como guarda acá su espada Y ese pedo wey Vale 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 Supuestamente tenemos que hablar con ese wey Supongo que ha de ser esa zona De allá de aquel lado No A ver Si bueno Más o menos Vale Hay que ir a hablar con ese wey Ay no mames Es en serio wey No me digas que Carajo wey No me digas que tengo que ir pasar por esos weyes A darles en su madre Y después ir hasta allá wey No mames No se porque presiento que si señores La verdad wey Ok A ver Pues bueno Ni siquiera cerca estamos wey No mames wey Ubicación actual wey Y fijar destino wey Ta madre wey Pues quien sabe como sea para fijar el puto destino wey No mames wey En fin Tenemos que ir para allá señores Debo de haberlos asustado Ok Pues creo que no necesitaban de mi ayuda Creo que no necesitaban de mi ayuda wey Vale No se wey A ver vamos a ver Ok Estar más arriba Pero ciertamente no se ni por donde O sea no tengo ni idea wey Por donde pueda pasar wey O sea no se si este wey pueda trepar No No puede trepar No se si hay alguna entrada O un pedo así Ok Pensé que me había quedado buggeado Dije nada wey Ya me quedé aquí buggeado wey What the fuck eh Ok Tengo que ir hasta de este lado wey Pero hacia allá wey Hacia allá está mi objetivo Ok 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 Supongo que puedo ir por aquí No lo sé Vale Ay no mames No bueno eh Aquí te chamaquean muy rápido wey Que pedo Ok Ok Ay no mames Es en serio wey Si de aquí vengo carnal ¿No? Alto Las puertas de la ciudad Permanecerán cerradas Mientras haya dragones rondando Solo asuntos oficiales Ok Sobre el ataque de los dragones Cambiarse de idea Si te diera esto Ok Vale Eh Papu Me dice Chavi del negociador wey Vale Perfecto La mayoría de las tiendas Abre noche de la mañana O noche de la tarde Si en una tienda se encuentra cerrado Espera hasta la mañana siguiente O abre la cerradura Con la ganzúa wey Vale Pues bueno Ya llegamos supuestamente Al Al pueblo este Supuestamente ya llegamos Al pueblo este wey Donde está el jar Así es de que Pues ahora nada más Nos queda ir Que quiero yo suponer Que es ahí wey No A ver Vamos a ver Si Efectivamente señores Hemos llegado Hemos llegado a nuestro destino Wey Ok Vale Podemos ir por acá Supongo Perfecto Cuenca del dragón Nuevo descubrimiento Wey Vale Vale Se supone que aquí adentro Está lo que es Este wey Del jar Entonces Es ahí donde vamos A ir ahorita Ok Y si efectivamente No Si Lugar actual Wey Ahí está Mira Ahí está El puñetacito Del jar Ok Dice Traigo noticias Dice Herdur me envía Cruce de Boscosa Ok Herdur Ok Un dragón Ha destruido Herdur Me han ordenado Que entregue El mensaje Al jar En persona Lo que tengas Que decirle Al jar Me lo puedes Decir a mi Oh chinga Pinche necia Estoy empezando A pensar ¿Qué es eso De que cauce Boscoso Se encuentra En peligro? Ok Hay un dragón Ha destruido Ok Regenta El aserradero Si no me equivoco Un pilar De la comunidad Al que no le gusta Fantasear ¿Y no tienes Ninguna duda De que Zelgen Fue destruido Por un dragón? ¿No sería Algún ataque De los capas De la tormenta Que salió mal? Eh Dice Yo estaba allí Vi como el dragón Convirtió Helgen en ceniza Si disfruté De una buena vista Mientras los imperiales Intentaban cortarme La cabeza No mejor este We Ok ¿Y la metiche? Allí está We ¿Y la metiche? ¿Y la metiche? ¿Y la metiche? Si ese dragón Acecha en las montañas El peligro que combes Sin nivel Lo tomará Como una provocación Asumirá que nos preparamos Para unirnos Al bando de Ulfric Y atacarle No deberíamos No me cruzaré De brazos Mientras un dragón Quema mi fortaleza Y masacra A mi pueblo Irileth Envía un destacamento A cauce boscoso De inmediato Si Millar Si me disculpas Regresaré a mi puesto Ok Bien hecho Viniste a buscarme Por iniciativa propia Has hecho un gran servicio A carrera blanca Y no lo olvidaré Toma Una pequeña muestra De aprecio Eh Llevas demasiadas cosas Como para correr We Vale Tal vez algo A la medida De tus particulares Habilidades Ven Busquemos a Farengar Mi hechicero De la corte Vale Lo peor de todo De que estos güeyes Van como si No mames Les pesaran las patas We No mames We Ok Vale Perfecto Vamos a hablar Con ese güey A ver que chingado Nos dice Güey Parengar Creo que he encontrado Alguien que podría ayudarte Con tu proyecto del dragón Quiero que le cuentes Todos los detalles Así que el Jarl Piensa que puede serme De utilidad Sí Debía de referirse A mi investigación De los dragones Sí Y me vendría bien Alguien que me trajese Cierto objeto Ok Cuando digo traer Me refiero a adentrarse En unas peligrosas ruinas En busca de una antigua Tablilla de piedra Que podría estar allí O no Está bien A dónde hay que ir A dónde he de ir Y qué debo de traerte ¿Qué tiene que ver eso Con los dragones? Solo dime lo que necesitas Que haga Nah está bien Vamos a ver A dónde hay que ir Y qué Nada de tediosas preguntas Sobre motivos Y procedimientos Claro Me han dicho Que hay cierta tablilla De piedra En el interior Del túmulo De las cataratas lúgubres Una piedra de dragón Que supuestamente Contiene un mapa De lugares De enterramiento De dragones Ok Ve al túmulo De las cataratas lúgubres Encuentra esa tablilla Que sin duda estará En la cámara principal Y tráemela Es sencillísimo Ok Dice ¿Me puedes contar algo Sobre el túmulo De las cataratas lúgubres? Ok ¿Cómo consigues Encontrar las armas Y la armadura? ¿Qué tienes a la venta? Ok Pensaba que te dedicabas A la magia Creo que te interesará esto Ok Los objetos Que hay por encima De la línea divisoria Pertenecen al vendedor Los que hay por debajo De dicha línea Te pertenecen a ti Para comprar O vender un objeto Seleccionalo Y pulsa ahí Ok Eso es lo que vende Y eso es lo mío Ok Atuendo ¿Qué dice güey? Lleva las manos Para que deseas comprar Collar de oro Como para correr Cubre pies Ok Esto no Llevas demasiadas cosas Como para correr ¿Qué es esto güey? Ok También lo vendemos Pues no sé güey No sé si me estén dando O qué pedo Índice de armadura Índice de armadura Güey Ok Ok Y esto no Ok Eres tú el único hechicero De carrera blanca Me puedes contar algo Cómo consigues encantar ¿Eh? Para empezar tendrás que aprenderte un encantamiento Coge un arma o armadura encantada Y usa el encantador arcano para descubrir sus secretos Ten en cuenta que el objeto queda destruido en el proceso Así que obra con cautela Ok Una vez que conozcas un encantamiento Necesitarás una gema de alma llena Y un objeto que encantar Para hacerlo También deberás usar el encantador arcano Por supuesto Tengo a la venta todo cuanto necesitas Si tienes el oro necesario Ok Vale Eh ¿Qué tienes? Si deseas dominar las artes arcanas Ok Eh Farengar fuego secreto güey A ver Ok Anillo de plata Con gran Con granate Ok Eso fue lo que yo le vendí ¿no? Gema de alma común Esa es la que me está diciendo Valor 400 Oro No mames Neta güey No tienes Ja 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 Vale Madre güey Ahí está Tengo una güey Y ya no tengo güey Mh 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 Ni aún así Me alcanza Que pinches Pobres somos Güey Vale Vale Ve Me has encontrado Alguien prometedor Estoy seguro De que me será útil Si tienes éxito Te arruiné Robar güey Jejejeje La red blanca estará En deuda contigo Ok No güey No me No me tientes Por favor Vale Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Chicos Vamos a dejar Hasta aquí Lo que es El gameplay Del día de hoy Y pues bueno Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Que chingados Pasa Ya con lo que es El dragón Vale Vamos a ver Que chingados Pasa Ya en busca De lo que son Estas piedras Parece que Ahora si Ya tenemos Lo que es Una buena misión Y si no te quieres Perder esa misión Confei Pues bueno Te invito A que te suscribas Al canal Y actives Lo que es La campanita Para que no te pierdas El próximo gameplay Que estaremos Realizando O que estaré Subiendo aquí Al canal Para que Bueno Pues bueno Obviamente ir por lo que Nos encargaron Y ver que más Podemos avanzar Si te ha gustado Lo que es Este tipo de videojuegos Ya sabes No olvides regalarme Lo que es Un pulgar arriba Que ya sabes Que ayuda bastante Y pues bueno Si me ayudas Compartiéndolo Con todos tus amigos Sería un plus Que la verdad Estaría Muy Muy Agradecido Así de que Pues bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Déjenme ver Como puedo A ver Ok Varios Vale 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 Quiero guardar La partida Como le hago Pero bueno Eso ahorita lo investigamos Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pish Y nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda Seguirme En mi página De Facebook Y también Seguirme En mi canal De Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Yo me despido chicos Nalguitas de bebé Que les encantan Los juegos de misiones Nos estamos viendo chicos Hasta la próxima Chau chau A huevo No mames cabrón Según dice ahí Que llevo muchas cosas Para correr Entonces Hay que deshacernos De algunas cosillas Les wey